Bienvenido a Súperate con psicología. Los traumas son heridas emocionales desencadenados por algún evento que genera estrés y no todas las personas tenemos las herramientas necesarias o capacidades para afrontarlo. ¿Tienes algún trauma emocional y no sabes cómo lidiar con él? Hoy queremos enseñarte algunas formas para que puedas vivir mejor y dejar algún evento traumático atrás. Entonces, comencemos. Queremos empezar explicándote qué es un trauma. Puede ser cualquier evento como la muerte de un ser querido, divorcio de los padres, pérdida de un empleo, enfermedad, accidente o vivir un desastre natural. En sí, cualquier evento que sobrepase nuestros mecanismos de afrontamiento, alterando de esta manera nuestro equilibrio físico, mental y emocional. Si bien dos personas o más pueden haber vivido la misma situación, no implica que todos desencadenen un trauma. Dependerá de nuestras capacidades para hacerle frente. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos miedo a manejar un coche. ¿El trauma puede ser resultado de un episodio puntual? Por ejemplo, tener un accidente de coche y, por ello, tener miedo a manejar de nuevo. O, por otra parte, puede darse por estar expuesto por un largo periodo a una situación difícil. A esto le llamamos un evento traumático acumulativo. Por ejemplo, chocarse varias veces y, por eso, tener miedo a manejar. Pero te preguntarás ¿cómo surge un trauma? Después de experimentar un episodio emocional fuerte y no tener los recursos para afrontarlo, tu cerebro entra en shock, algo así como un cortocircuito emocional, porque es mucha información nueva que tu cerebro no puede procesar al mismo tiempo. A veces, puede pasar que recuerdes el evento una y otra vez, como también puede suceder que tu cerebro, al tener tanta información, desconecte con la parte racional y elimine el hecho. Pero, eso no implica que no te haya dejado secuelas y que el trauma haya desaparecido. Simplemente es un mecanismo de protección para evitar el sufrimiento, ya que la memoria funciona de forma selectiva con los recuerdos, pero no elimina el efecto negativo en nuestro cuerpo y mente. Estudios de Harvard mencionan que las huellas dolorosas pueden quedarse grabadas en nuestro cerebro, pero en zonas equivocadas. Es por esto que debemos encontrar formas para disminuir el impacto, ya que nos puede llegar a afectar físicamente. Algunos de los síntomas pueden ser irritabilidad, nerviosismo, aislamiento, dificultad para concentrarse, alteraciones en el ritmo cotidiano, ansiedad, nerviosismo, estados de alerta, tensión, respuestas exageradas ante cualquier estímulo, temor incluso ante situaciones normales, culpa, vergüenza, trastornos de sueño o trastornos alimenticios. Si bien no podemos cambiar el pasado y eliminar aquello que nos causa dolor, sí podemos trabajar para reducir los síntomas. Por ejemplo, acepta las emociones que trae tu experiencia traumática. Sabemos que puede ser doloroso, pero mientras evites tus emociones será peor. Busca una persona de confianza para hablar de ello. Puede ser un familiar, un amigo o profesionales en el área. Es importante externalizar tus pensamientos y sentimientos sobre los recuerdos de aquellas cosas que te afligen, porque la mente revive tantas veces la situación que parece real, incrementando el temor y la angustia. Solo cuando se la externaliza, se procesa y analiza lo sucedido. La gente que te quiere te apoyará y te ayudará a reflexionar. También entiende que es un proceso y, como tal, puede tomarte un tiempo. Cada persona tiene procesos y formas diferentes de afrontar la vida. Por ello, no te presiones ni te desesperes por el tiempo. Por otra parte, busca actividades placenteras para ocupar tu tiempo. Cualquier actividad será buena y te ayudará a encontrarte. Además, que es un tiempo que te lo dedicas a ti. Puede ser cualquier actividad o deporte. A veces, solemos aislarnos mucho y eso no nos ayuda en esta etapa de recuperación. Si no tienes una actividad favorita, es tiempo de encontrar una. Ponte manos a la obra. Entienda que todo lo que te acabamos de mencionar te ayudará a salir adelante. Salir de las adversidades es una característica fundamental de las personas resilientes. Transformar tu dolor y trauma es posible. Si quieres aprender más sobre la resiliencia, puedes ver nuestro video. En caso de que intentes y sientes que no puedes hacerlo por ti misma, busca ayuda profesional. Un terapeuta te acompañará en tu camino de recuperación. Esperamos haberte aclarado qué es y cómo salir de un evento traumático. Para más videos, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo. ¡Hasta la próxima!